Hola, hola, bendiciones para todos. Soy la profe Gregoria y esta noticia que es muy importante y es que el Ministerio de Educación, MINER, pagará en septiembre aumento de un 10% a los técnicos del sistema educativo dominicano. También el MINER pagará la deuda de la evaluación por desempeño. Esta noticia la encontramos en el diario libre. Bueno, es que el Ministerio de Educación dispuso el pago para el mes de septiembre del aumento de sueldo de un 10% a los técnicos del sistema educativo. El grupo fue dejado fuera de este beneficio cuando en el mes de julio se incrementó el salario a los docentes fruto del acuerdo firmado por el Ministerio de Educación con la Asociación Dominicana de Profesores ADP el pasado año. El ministro Ángel Hernández se reunió con la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, ANPROTED, y se comprometió a realizar el pago del aumento pendiente. Además, se concertó el pago del 50% de la deuda correspondiente a la evaluación del desempeño establecida en la sentencia 0415-16 del Tribunal Constitucional, que se hará efectivo a principio del próximo año. Tanto el ministro de Educación, quien estuvo acompañado de David Lapelle, encargado de presupuesto del MINER, y Stanilao Castillo Reynoso, presidente de la ANPROTED, coincidieron con que lograr este acuerdo reafirma el compromiso de esta cartera gubernamental con garantizar la transparencia y la dignidad en todos los estamentos del sistema educativo dominicano. El titular de educación expresó a los miembros de la asociación que el ministerio y la dirección general de currículum. Estos profesionales tienen la responsabilidad de dar seguimiento a los procesos técnicos a nivel de las distintas regionales y distritos y llegan a las aulas directamente, por lo que tienen un papel importante en la institución educativa.